Sí, ya por último, y si quisiera añadir alguna cosa, ya se sabe que lo puede hacer. ¿Sabe que ha visitado Caspe el secretario general, el señor Lambán, y que ha hecho alguna manifestación hacia su persona? Hacia mi persona. Pues yo creo que el señor Lambán me tiene especial cariño. Entonces yo creo que es una persona entrañable y que seguramente me lo habrá dedicado a alguna de sus flores habituales. Por lo que recuerdo de él, cuando vino a visitar la feria, la verdad, tuvimos una conversación muy agradable y distendida. Es la primera vez que hablé con él y la última. Es decir, no he hablado más con el señor Lambán, pero a mí me debe de conocer mucho y me tiene mucho cariño. Supongo que es por los pactos que hicimos con el Partido Socialista y que dieron muy buen resultado en el asunto de resolver el problema económico de Caspe, que es el pacto número uno, que está escrito, está publicado en todos los medios de comunicación. Es decir, fueron pactos absolutamente con Lucita Quígrafos, que se suele decir, pero vamos, a la vista de todo el mundo, de cómo están publicados, ahí están. Entonces, supongo que están satisfechos por los objetivos cumplidos y yo estoy insatisfecho por la deslealtad de aquel grupo socialista, fundamentalmente de la alcaldesa, en aquel momento. Actuó de forma totalmente unilateral en un asunto muy grave, como era una factura que no se debía de haber pagado del Museo de la Pesca. Y el señor Lambán, cuando dijimos que eso no se podía hacer, porque había que hacer una auditoría de esa musealización, no de la obra civil, sino de la musealización, pues porque había muchos vecinos que habían protestado y habían dicho que eso no podía costarlo, que se había facturado, pues le dijimos a la alcaldesa que había cometido un acto de deslealtad al gobierno, porque se dijo desde el primer momento que no se pagaría esa factura pendiente, en tanto en cuanto no se supiera la realidad de lo que costaba el material que se había invertido en el museo. Esa auditoría se hizo a petición de la alcaldía, la hizo el arquitecto técnico municipal, el señor Soriano, y venía a decir que comprando los materiales que había en el corte inglés, pues esa obra valía 150.000 euros menos de lo que realmente habían facturado. Como estaba pendiente de pago esa factura, pues le dijo a la alcaldesa que no se pagase. Y la había pagado ya, porque no se pagó, es que la endosó sin contar con la concejal de Hacienda, que era la misma que está ahora, que es Ana Cabrero, mi compañera de grupo político municipal. Y qué ocurrió, pues que para salvar aquel asunto tan turbio, pues el señor Lambán, que era entonces presidente de la DPZ, envió a Jasper de presidencia 150.000 euros para pagar aquella factura. Entonces, como resulta que ya se había pagado, porque la había endosado la señora Francine, pues qué ocurrió, que luego tuvimos que cambiar, ella misma se encargó de hablar con quien fuera de la deputación y pedir que se cambiase esos 150.000 euros por amueblamiento de la residencia, que fueron los 150.000 euros que se invirtieron en amueblar la residencia. Esta historia, a lo mejor el señor Lambán la tiene que explicar. Igual por eso estaba enfadado conmigo, porque yo me la sé. Pero me la sé porque fue un acto totalmente de desrealtad de la señora alcaldesa entonces, de la señora Francine, y nada más. Entonces, claro, tendrían que dar explicaciones de existiendo esa auditoría y por qué lo paga la diputación provincial. Yo esto se lo trasladé al Grupo PAR y al Grupo PP en aquel momento, porque nosotros no tenemos diputado provincial para que se ganen gestiones oportunas. Pero hasta ahora no se ha hecho ninguna. Hasta ahora no se ha hecho ninguna. Nosotros somos un grupo de ciudadanos, una agrupación electoral de ciudadanos. Y no estamos dispuestos a estar permanentemente en los juzgados. Primero, porque nos cuesta mucho dinero. Y segundo, porque hay otros partidos que tienen bastantes recursos, nosotros no tenemos ninguno, y bueno, pues que actúen. Si tienen que actuar. O de Fiscalía, o actúen que tengan que actuar. Pero claro, lo que no puede ser es que toda la carga vaya siempre a los mismos. Y también las rocetadas. Viene aquí, pasa por aquí el señor Lambal, viene a ver una empresa modelo como es ganar, y lo que hace es insultar al señor Sagarra, que es el primer teniente alcalde, y a la alcaldesa de paso, que somos representantes de la ciudad, elegidos libremente por los ciudadanos. Usted, cuando nos insulta a nosotros, esté insultando a todos los ciudadanos que nos han puesto ahí, con sus votos. Que no son votos que se han hecho en Venezuela, por ejemplo, ya sabemos lo que está pasando allí. Son votos en un estado de derecho y democrático, con todas las bendiciones de la democracia. Entonces, ¿qué viene? Hay que insultarnos. Es una tontería. Es una tontería. Y si el señor Lambal está nervioso por sus problemas internos, que la ha salido un competidor, que no le deja ni los listados, para que pueda ir a recoger firmas para ese rollo que se han montado. Esto es mentira. Esto toca a la galería, de que van a hacer unas primarias. ¿Qué clase de primarias son esas? ¿A quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? O sea, yo hago primarias para ser libio, como la de la Junta de Andalucía. ¿Qué primarias son esas? ¿Qué tontada es esa? Bueno, pues, bueno, que no quieran engañar a los caspolinos. Podrán engañar a quien quieran. Podrán engañar a los de GEA, podrán engañar a los ataluces. Los caspolinos no nos van a engañar. Los caspolinos somos gente, es el que común. Y sabemos que este gobierno está funcionando, está funcionando bien, porque estamos dedicando mucho esfuerzo, porque queremos hacerlo, además, porque es por voluntad. Aquí no lo impone nadie. Claro, mira aquí un señor, y claro, lo primero que quiere es que se rompa este gobierno. Pues no se va a romper. Ten tranquilo, no se va a romper. ¿Por qué no se va a romper? Porque no solo tenemos un objetivo. No es un objetivo partidista, como es el suyo. Es un objetivo exclusivamente para beneficio de los caspolinos, que bastante tenemos con la crisis, para estar aquí con peleas tontas. Este equipo no pelea para nada. Estamos todos en la misma labor. Para adelante, para adelante, para adelante. Bueno, se está demostrando. Creo que en 10 meses hayan venido recursos a CESPE por importe superior a un 50% de lo que vino durante el mandato socialista en el crédito de 2012. Yo creo que ya es un ejemplo de cómo se está trabajando. ¿Esto a quién beneficia? Evidentemente a los caspolinos. A la mejora de la ciudad, a la calidad de vida, incremento de puestos de trabajo. Como se ha hecho con el taller de empleo, y con tantas cosas. O la escuela-taller, y bueno, no sé. El plan de empleo se ha hecho con la DPC. El IBI, que es muy importante, la bajada del IBI, que a partir de abril lo van a ver los vecinos, que es verdad que va a bajar el recibo respecto al año pasado. Que hasta ahora no teníamos los incrementos con el Grupo Socialista. Bueno, pues esto es muy importante. Porque esto se va a notar en el bolsillo de cada ciudadano que tiene que pagar su contribución urbana. Por lo que estas cosas se están haciendo con este gobierno. ¿Y por qué se hace? Porque trabajamos en la misma dirección todos, respaldamos a la alcaldesa todos, que es la que lleva la dirección porque así se acordó y así se ha votado. Y bueno, pues lo que hace falta es que en vez de venir aquí a insultarnos, vengan a ofrecernos algún plan de mejora. Señor Lambach, vengan a ofrecernos un plan de mejora. Yo lo he dicho en otro sitio, si quieren insultar, vayan a su pueblo, a ver si se lo admiten. Usted insulta a los de G, a ver qué le dicen. No, viene a Casper. Si fuera militante socialista, le diría, oye, en este tono no vengas. Si fuera un militante socialista, no admitiría que mi líder socialista venga insultar a mis vecinos. ¿A qué fin? ¿Y por qué? O sea, que he dicho estas cosas, hoy no se llevan. Y en Casper, menos. Y no vamos a hacer circo en Casper. Que seguiremos trabajando. Día a día y codo con codo. Si no les gusta eso, pues yo lo siento mucho, pero que tomen nota. Que será bueno para los casperinos. Sí, ha comentado.